Licenciada Claudia Oviedo, quien es directora de Maternidad Provincial, doctora Teresita Baigorria, porque recordarán ustedes que el día viernes se llevó a cabo una evacuación de personal, pacientes de allí de la maternidad, todo esto bajo a la prevención por la situación que se estaba generando allí muy cerquita con los incendios. Licenciada, buen día, ¿cómo está? La salud aquí, Pablo y Emiliano. Hola, buen día, muchas gracias por su preocupación. Bien, gracias por atendernos. Bueno, luego de estos incendios, ¿cómo viene trabajando la maternidad para volverle a la normalidad? ¿Ya se encuentran los pacientes allí? ¿Cómo lo están trabajando? Bien, las tareas comenzaron desde el día sábado, con una limpieza de lo que es el interior del edificio. Y bueno, hoy están trabajando para cambiar los filtros de los aires acondicionados y unos filtros EPA, que son los que están dentro del interior, lo que es quirófano y terapias intensivas. Así que bueno, están trabajando y en las próximas horas poder ya traer a los pacientes. Licenciada, buenos días, ¿qué tal Pablo? Un gusto. Con respecto a los pacientes, la idea es que ya a partir de hoy o a partir de mañana empiecen a ocupar sus lugares, o primero se va a reacondicionar todo y una vez que eso esté finalizado, recién se reciba a los pacientes que ya estaban hospedados allí. Bien, lo único que nos falta es terminar este trabajo que es del exterior, de la institución. Bien, bien. Una vez que esté terminado y que infraestructura nos diga que está todo en condiciones, ya nos podemos volver a traer a nuestros bebés y a nuestras mamás. Bueno, me imagino el momento que les tocó vivir el día viernes, algo que obviamente nadie se esperaba y que se hizo todo bajo el marco de prevención y cuidar la salud de los pacientes y aquellos que se encontraban en las residencias, ¿no? Sí, correcto. Se hizo todo ordenado y, bueno, lo más importante de todo esto es el trabajo que se hizo en equipo entre todos los ministerios del gobierno de la provincia, donde además de todas las entidades privadas que aportaron su ayuda. O sea, que la verdad que la solidaridad y el compañerismo quedó expuesto. ¿Cuántos pacientes se encontraban allí en el momento de la evacuación? En la terapia intensiva de NEO teníamos 15, una puérpera en la RM en la terapia de adultos y después teníamos las mamás de esos bebés de la NEO y puérperas y embarazadas en la parte de obstetricia y ginecología. Todos, todas y todos los pacientes están en condiciones de volver una vez que esto se rehabilite, ¿verdad? Sí, nosotros la institución, todo lo que es la maternidad y neonatología, siguió su evolución de los pacientes fuera de este edificio. Así que hay algunas pacientes que el viernes estaban internadas y hoy ya están en su domicilio con una alta obstétrica o alta neonatológica. Bien. Bueno, esperaremos entonces a ver cómo continúan estas tareas. Me imagino que también allí, ayudando en el momento del día viernes, hubo bomberos, bomberas, digo, hubo un gran despliegue por parte de los brigadistas y los servicios de salud y seguridad de la provincia. Todos los servicios a disposición de la maternidad. Desde el minuto cero, todo lo que fue seguridad, salud y solidario, bomberos, medio ambiente y CEMPRO, que bueno, que en dos minutos estuvieron aquí en la institución para ayudarnos con los traslados. Claro. ¿Se encontraba allí usted, licenciada? Sí, 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 sí. Claro. Bueno, hubieron, de todas formas uno entiende que se hizo de la manera más correcta y de la manera más ordenada dentro de también la tensión que se vivía en el momento, ¿no? Sí, es inevitable decir que, pero bueno, dentro de todo, las pacientes que estaban aquí, la tranquilidad, o sea, no hubo gritos, llantos, o sea, todos esperaron su momento porque obviamente, como en todo plan de evacuación, hay prioridades marcadas. Entonces, la prioridad en ese momento fueron los recién nacidos que estaban en cuidados críticos, son bebés que pesan menos de 1.500 gramos y estaban todos en reto. Los que estaban en neo, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Algún daño sufrió el edificio? No, no, no. O sea, materiales, ninguno. La verdad que los que estuvimos ese día veíamos las llamas, el humo, el viento, la tierra, y ver que las paredes están impecables y todo lo que es equipamiento interno, nada. O sea, cero daño material. Sí, sí, sí. Esto es muy bueno, muy bueno. El trabajo de los periodistas ha sido, la verdad, ejemplar, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, licenciada, nos alegramos mucho de esta noticia y felicitamos el trabajo que hicieron. Bien, muchísimas gracias. Nosotros, en cuanto sepamos bien la hora y el día que se va a hacer la mudanza, lo vamos a informar para que las pacientes no estén dando vueltas y que lleguen a la institución y reciban el tratamiento correspondiente. Excelente. Bueno, la felicidad. Porque en el viernes, en el medio de toda la mudanza, bueno, las pacientes comenzaron con trabajo de parto y, bueno, como fueron informadas, llegaron inmediatamente al Hospital San Luis. Licenciada, bueno, nuevamente la queremos felicitar por el trabajo que han hecho y, bueno, nos alegra mucho esta situación de, bueno, volver a la normalidad cuanto antes. Muchas gracias, que tengan buena jornada. Buena jornada. Gracias.